¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué querés vos? ¿Vos querés vos? Bueno, si lo voy a pensar y te voy a decir Mañana hablamos Si no viene la voz hasta mañana Ya vino Bueno, voy a presentar Hola, buenas noches a todos Mirá cómo habla Voy a presentar a un amigo que todos conocemos Fuerte el aplauso para Jorge Roldán Con su banda ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Aro, aro, aro, aro! Ayer pasé por su casa Y vos te estabas bañando Y lo que más me gusta Te lo estabas abonando ¡Aro, aro, aro! Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Porque todas las mañanas me levanto en cama fina ¡Bravo, el changue! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Bravo, aro, 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 aro! ¡Gato! 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 ¡Gato!